Don Ricardo, yaguareño entonces, pero entonces después de todo ese andar, de ese trajinal de su vida, ¿cómo hace para llegar al municipio del Pital? Pues la historia siempre está larga porque Melo, yo después de que salí del Sena, tenía un compromiso con el patrón, con don Jaime, de tener que ir a trabajar a él. Entonces me dijo, me dijo, cuando ya yo salía, me dijo, Ricardo, usted se me va para los cocos. Yo no sabía, ese lugar de Río Loro para abajo, el otro lado del Mandalena. Y eran dos, cocos y peñas, se llamaban las dos fincas. Y yo, claro, don Jaime, cuando yo llegué a Río Loro, yo llegué a las ocho de la noche con cuatro bestias mulares. Donde no conocía a nadie, pero como ya le enseñan a uno de todo, yo me paré a conversar con un gran amigo, Hernando Trujiño, era administrador de Don Jaime. Yo me paré así a mirar y vi dos, dos señores, un señor y una señora y otras muchachas y afuera sentadas. Una buena casa, más o menos, y mi amigo, la saludé, me presenté. Yo, Ricardo Monge, a la orden, me pasa esto, y esto yo aquí no conozco nada. Necesito un pasto para estas bestias. ¿Quién me las pase en el Río Mandalena? Porque yo no me le mido a eso. Hombre, como es que anda bien, siempre le va bien. Eso es lo que digo yo, uno haga esto en nombre de Dios y la Virgen y vaya con fe. Y uno le sale todo, todo perfecto le sale. Y una vez me dice, señor ya, Cristóbal Bonelo. Me dice, no, pues que yo dónde iba. Me dice, miren, aquí tiene la posada. Y una vez le dijo a las muchachas que me fueran a preparar comida. Dijo, aquí tengo un solar donde es puro saboya. Un centro. Y está en puro saboya. Dijo, ahí puede dejar la mula. El hijo mío trabaja en eso. En pasar animales. Qué excelencia de patrón conmigo. Ese tipo, nunca me llegó a echar un, como me decían, que lo cogía madrazo. Porque no es que, resulta menos que eso es, ¿verdad? Uno hace el patrón y el patrón lo hacía uno. Y eso si no nos digamos mentiras. Yo con ese señor era hijo por aquí, hijo por allí. Él llegaba y eso era de una mesa redonda. Y la botella de agua tiente. Este era el justo de él. Y ahí tenía que estar uno. Él no era orgulloso. Y si me movía unos tanticos, ya él lo llamaba. Venga para acá. Bueno, y resulta que eso, Melo, con eso iba a trabajar ahí. Y eso pegaba a un mal de tierra, pero tremendo. Algo parecido a la octosa cuando se viene la octosa. Solo a uno no le daba el mal de tierra. Si habían cien reses, a cien reses le daban. Habían como trescientas. Yo llegaba con ese, ganaba el corral. Y enlazaba a cualquiera que todas tenía. Las que no tenían las manos en las patas. Las que no en la lengua. Pero eso era una cosa. Yo me puse a estudiar el caso. El mal de tierra es bastante parecido a la octosa. Dijo, bueno, busque quien haga el breter. Y yo, no, yo mismo lo hago. Mándeme el material. Necesito tanto de madera. Y tanto estoy... En todo caso, yo hice el cómputo más o menos de lo que se me iba. Y el viejo me llevó todo. Yo mismo hice... Yo sabía las medidas. Eso lo enseñó uno en el Sena. Le dije, ¿para qué me tuvo usted en el Sena entonces? Eso yo lo aprendí allá. Le hice un breter bien hecho. Y el lavapata. Pues yo mismo me mandó el cemento. El lavapata hay que dejarlo larguito. Porque si no, los animales cogen y el lavapata. Y allá lo otro lado. Entonces hay que dejarlo que todo es largo para que ellos se metan. Y a ese agua, a ese posuelo, se le echaba agua y se le echaba un desinfectante. Me parece que cloduro y potasio llamaban. Entonces ahora han salido tantos, tantos desinfectantes que hay que hacer. Usted se hacía ahí. Conforme pasaba y ganaba un, lo vacunaba uno. Y una vez se desinfectaba. Dos trabajos, dos actos a la vez ahí. Muy buenos. No me lo... Pero usted le cuente y no me lo va a creer. Eso por parejo. Si acabó eso. No más el mal de tierra. Claro, y después mirando a un guillermo pensando. Claro, pues que el mal de tierra se ve en una palabra es una tosa. Uno llega a tiempos que se aburre uno. Y ya había tenido amores con ella, con esta... Y nos habíamos olvidado dos años. Pero yo le había mirado desde un principio unos modales a ella muy bellos. Y yo una vez me fui pensando en ella. De una vez. Cuando yo llegué a Neiva, ella estaba ahí. Estaba para casarse con un policía. Ya tenía fechadita y todo, pero... Pero... Y yo, bueno, si es para mí. Llego a Neiva y un hermano y me dice el hermano... Me dice... Había un tipo de Iquiras que haya sido alcalde. Echelo usando. Me dijo... Ay, mon, ¿qué pasó, hombre? Tengo algo para contarle muy importante. Y una vez le dijo a Manuel, mi hermano, como él venía a vida, para mí una media aguardiente. Nos entramos a tomarnos la media aguardiente. Dijo... ¿Qué le pasa a usted, hombre, que se va a dejar quitar semejante, muchacha tan buena? Y yo no vengo a eso. Me ha dado el desespero, el solterismo y vengo a buscarla. Dijo... Y ella ya está aquí en Neiva porque ella vivía en Florecia, vivió y después estuvo en Bogotá. Ella ya se venía a revisar en Neiva y me dijo... Me dijo, Echelo, ya es tarde. Ya es tarde, Madero. Está para casarse. Está para casarse, pero no se ha casado. Ah, no, uno es casado cuando sale de la iglesia. Eso vamos a ver. Yo llegué y... La salud de las atenciones, lo mismo. Y yo esperando que ella me dijera algo, pero yo... Y yo tampoco le decía nada. Cuando ella vi que ella no era tuve, yo hice la pregunta, me dijo, sí. Sí, Ricardo, yo me voy a... Cuando ya me iba y yo iba de viaje, ese día tenía que irme para el Espinal Tolima a traer la liquidación. Entonces me dijo... Me dijo ella... Richard Lleguer y ella para acá para mandarle un cariño a su mamá. Le dije yo... Rosita, no, yo vuelvo aquí. Yo no la quiero perturbar. Yo vuelvo aquí cuando sepa que usted sea casada. Porque uno después dice, dice a Justina, que yo la estoy perturbando para que no me encase. Y tiene la razón. Yo como no tenía juicio, yo era... No, no tenía juicio. Le tenía tanto favor al matrimonio. En todo caso, le dije yo... Le dije yo, yo vuelvo. Yo le tiré unas palabritas ahí para que le quedaran funcionando. Yo le dije yo vuelvo siempre y cuando que yo sepa que usted ha terminado con un tipo que tiene. O si no, no, no me voy a invitar a la matrimonio porque yo no voy a ir. Le deseo mucho éxito. Es que mi Dios te bendiga, pero no me voy a invitar. Pero si yo se que ha terminado, pues sí vengo. Yo me vine de allá, esto y esto. Le dije y me fui. Sí, a los ocho días me... Con una razón tenía un cuñado mío. Yo saliendo de la misa de once, de Iquira. Cuando llega el cuñado me trajo la camioneta y me dijo, venga que lo mandan a llamar urgente. Claro, y en un momento de eso yo pensé enseguida. Dije yo, que se va a casar. Pero yo le dije que yo no me voy a invitar, que yo no iba. Entonces le dije, cuñado, por favor dígame la verdad. Dijo, no, es que como si han terminado con él. Han tenido un... Ay, no, y una vez a las once salía el buji. Y una vez me vine y corría el buji. A Teruel, vine a dar. Y ahí estaba. Volvimos otra vez de una y entonces tuvimos fecha de una. ¡De una! Yo voy a... Sin pensarlo. De una vez le puse fecha. Rosita, si yo no le cumplo para esta fecha, dígame lo que quiera. Siempre y cuando que yo haya tenido algún inconveniente, claro. Pero yo... Ahora sí estoy decidido a casarme. Yo como le temía mucho tanto al matrimonio, yo todas las noches en mi oración. Señor, si me tiene para casado, deme buena mujer. O si no, déjeme soltero. Yo era que yo le tenía mucho pavor al matrimonio. Eso era temeneje toda la noche. Señor. Y yo llegaba borracho por decir algo y me acostaba. Y me acordaba, pues ya a las dos, tres de la mañana me despertaba. Y me acordaba que yo no había hecho oración. Y yo me sentaba y eso no se me olvidaba a mí. Señor. Eso yo creo que ya era... Por eso yo lo tenía aburrido de pedirle. Bueno, oiga y me escuchó. Les cuéntome lo que yo... Yo digo que tengo una riqueza, pero... Muy grande la mujer que tengo. Que una mujer excelente. Los hijos. Unos muchachos... Unos muchachos excelentes. Unos hijos, mejor dicho, yo le doy gracias a Dios. Todos los días que amanece. Y esta y la mujer que tengo. Para mí no vale plata, vale oro esa mujer. Y otra de las cosas que de pronto hay personas o no lo van a creer. Nosotros vivimos, pues cuántos, 35 años de casados. Nosotros nunca, nunca hemos tenido una discusión. De nada. Absolutamente. Mi hija que tal cosa. O mi hijo, mi de tal cosa. Como nunca nos llegamos a nombrar. Es mi hijo o mi hija. Pero nunca nos llegamos a nombrar. Esa no es que... Y nosotros nos entendemos muy bien. Dulce, pueblito indiano. Remanso fresco de brilles. Verde, sueño del diario. Gigante hermano. Te vi al tibet. Te vi al tibet.